Donde quiera que haya un dominicano que lleve consigo este merengue Yo soy dominicano, y tú Yo soy dominicano, de un pueblo soberano Le tendemos la mano, al más necesitado Yo soy dominicano, y mi pueblo soberano Somos la patria de Duarte Lupero, y de Camaño Siempre mi frente en alto, orgulloso de mi tierra Como Bona Concepción, siempre en alto mi bandera Yo soy dominicano, de un pueblo soberano Le tendemos la mano, al más necesitado Te ayudamos en salud, con alimentos y estudios Pero tu patria es aquella, vaya y defienda lo suyo No queremos injerencias de otros pueblos extranjeros Nuestra ley es soberana, y se merece respeto Como pueblo libre y fuerte, con leyes y soberanía Poca orden en su casa, que yo pongo en la mía Yo soy dominicano, de un pueblo soberano Le tendemos la mano, al más necesitado No olvides tu historia Manolo Tavares Justo La batalla el 19 de marzo La restauración La trinitaria Independencia nacional ¿O acaso olvida las hermanas Mirabal? Los héroes del 14 de junio Mientras no se condene a los traidores como se debe Los buenos y verdaderos dominicanos Serán siempre víctimas de sus maquinaciones Juan Pablo Duarte Yo soy dominicano, de un pueblo soberano Le tendemos la mano, al más necesitado Recordemos nuestra historia, y mezquino no seamos Habana larga y la estrella, y la de 30 de marzo Nuestro pueblo es soberano, no aceptamos injerencia O se olvidan de veler, Santomé y las carreras Gracias a Fuerte, Mella y Sánchez, y a lo mártir en la gesta Somos un pueblo soberano ¡Que viva, viva Quisqueya! Yo soy dominicano, de un pueblo soberano Le tendemos la mano, al más necesitado Nuestras leyes se respetan Yo soy dominicano ¡Viva, viva nuestra tierra! Yo soy dominicano Pon arriba tu bandera Yo soy dominicano No queremos injerencia Yo soy dominicano Recuerda tu independencia Yo soy dominicano ¡Que viva, viva Quisqueya! Yo soy dominicano Y donde haya un dominicano ¡Una bulla! Dominicano Aquí Y allá Y recuerda Nunca olvides tu historia Ni tu destino Francisco Alberto Camaño Y allá Y allá Y allá Y allá Gracias.